¿Cuáles son los logros de filantropía? La idea interna es evaluar de manera independiente los procesos de cada una de las unidades. En el 2023 auditamos más de 16 procesos, entre los cuales están los académicos, los administrativos, financieros, tecnología, entre otros, identificando 174 situaciones representativas que nos ayudarán a mejorar. En este 2023, 173 estudiantes lasallistas hicieron movilidad nacional e internacional. Recibimos más de 100 estudiantes internacionales, logrando dar becas por más de 440 millones de pesos. Asimismo, a través de cooperación internacional, logramos apalancar más de 545 millones de pesos. Logramos impactar más de 280 estudiantes a través de estrategias de internacionalización en casa, construyendo así una universidad internacional de calidad mundial. La Secretaría General ha acompañado a los principales órganos de gobierno en 68 sesiones que ha tenido este año en la emisión de 349 actos administrativos. Y algo muy importante que se ha venido haciendo desde la Secretaría y desde la Dirección de Gestión de la Información, que es la parametrización de los principales documentos y además la gestión y avance en la firma digital. Desde la Dirección Jurídica hemos gestionado y asesorado más de 880 trámites contractuales y de convenios interinstitucionales. También atendimos y apoyamos la respuesta a 37 derechos de petición y ante autoridades judiciales atendimos 7 requerimientos de información, 17 acciones de tutela, 12 trámites ante el MEN e interpusimos 12 acciones penales en defensa de los bienes jurídicos de la universidad. En Planación hemos apoyado la creación de las nuevas sedes de la universidad. Hemos impulsado la normalización ambiental de la universidad a través del programa Acercar. Hemos trabajado en la acreditación de programas internacionales bajo el modelo CLACSO. Hemos impulsado a la universidad para tomar decisiones basadas en datos con el Centro de Analítica y hemos fortalecido el sistema de soporte SAPA. Los logros 2023 de la Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio los podemos resumir en Una línea de trabajo en inteligencia de negocios y analítica de datos. Un reconocimiento internacional en la categoría Mejores prácticas de educación continua otorgado por RECLA y a la fecha firma de procesos en las diferentes líneas de extensión que superan el cumplimiento de resultados del 2023 en un 112%. Desde ETDH se instauraron 6 áreas técnicas, 19 programas técnicos laborales, hemos definido las trayectorias educativas con las diferentes facultades, implementamos la nueva marca TECLAB y asimismo hemos documentado cada uno de los aspectos relacionados con la operación de los programas ETDH en la universidad. TECLAB y asimismo